Y el fruto de amor En el monte de con su paladar Levantado el rumbo del redor Y cae el alma a las piedras del mar Y el elegido la sepa mejor Dime a los hortos con todo su amor Y los fiela con sangre y su dolor Dime si puede hacer algo más Por su guía el vileador Dios es tu amigo El vileador El que te guida De su razón Dios es tu amigo El vileador El que te pide Todo te amo ¡Suscríbete al canal!